¡Hola a todos! Buenas tardes a todos. A Innova Sánchez de Acción Cultural Española y yo, que soy Magali Guerrero, la agregada para el Departamento del Libro de la Embajada de Francia de España. Estamos encantadas de daros la bienvenida en este ciclo de seis encuentros entre profesionales del libro y para profesionales del libro durante todo el mes de noviembre. Para contaros un poquito, pues esta idea surgió durante el confinamiento. Estaba en contacto con editores, con libreros, con bibliotecarios, y todos sufriendo y muy preocupados, ¿no? Por supuesto. Y yo también, y Ainhoa también, y bueno, pues de vez en cuando surgía un rayo de esperanza con alguna iniciativa innovadora, solidaria, que nos permitía olvidar la incertidumbre y intentar seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues pensé que en esos momentos duros era más importante que nunca apoyarnos los unos a los otros, intercambiar ideas y crear puentes entre nuestros países. Entonces, bueno, Ainhoa y yo hemos intentado dar la palabra de una manera o de otra a todos los eslabones de la cadena del libro en este ciclo. Hemos querido hablar de lo imprescindible que es promover el libro y la lectura y de las distintas maneras en que lo hacen vuestras sociedades. Esto es el tema de hoy. Y también abordar los problemas que trae esta crisis o acentúa esta crisis. Compartir experiencias y avanzar todos juntos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que han aceptado intervenir en estos encuentros, ponentes, moderadores de España, de Francia, de Latinoamérica. Estamos muy contentas, además, porque el público ha respondido muy bien y sois muy, muy numerosos. Gracias también a todas las personas, las instituciones que se han entusiasmado cuando el proyecto ni siquiera estaba escrito, como Pablo Cosín, Diego Moreno, Alfredo Landman, Claude Votin, de la librería de Central, Montse Porta, de la librería Jaimes, el traductor Arturo Peral, Isabel Torrubia y también instituciones, la dirección general del libro de los Ministerios de Cultura en Francia, en España, el BIER, que es la Oficina Internacional de la Edición Francesa y, bueno, todos mis compañeros de los institutos franceses y embajadas de Francia en Argentina, en México, en Colombia, en América Central, siempre han dicho que adelante y les agradezco muchísimo por eso. Entonces, me alegro muchísimo que podamos compartir juntos preocupaciones y reflexiones para afrontar juntos estos nuevos retos, preparar el futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y doy la palabra ahora a Aenoa Sánchez, de Acción Cultural Española. Gracias. Hola, gracias Magalí. Bueno, buenos días a todos en Latinoamérica. Buenas tardes aquí en España y en Francia. Bienvenidos a esta primera mesa digital, este primer encuentro de, bueno, de este primer ciclo sobre los futuros del libro, que esperamos que sean muchos y muy largos y donde, como decía Magalí, queríamos explorar un poco las distintas opciones y posibilidades que se han ido desarrollando durante estos meses y todas las que quedan por venir. Hemos empezado con seis encuentros en los que queríamos tratar estos futuros desde distintas perspectivas. El primero es hoy, aquí, que nos reúne con, ahora lo presentará Jesús Marcha Malo, pero donde trataremos un poco sobre el lugar que ocupa el libro en nuestras sociedades. Después, el próximo martes 10, tendrá lugar la segunda mesa, titulada Hacia un nuevo modelo, en el que, junto con Joaquín Rodríguez, Jean Guivant y Pablo Brown, de Argentina, trataremos un poco de delimitar cuáles son los nuevos desafíos, los nuevos modelos de negocio, la consolidación de la cadena del libro, etc. El martes 17, también a la misma hora, tendrá lugar la mesa Distantes y Cercanos sobre la transformación de ferias y festivales y diversos encuentros en un formato que permita enfrentarse a esta nueva realidad que estamos viviendo todos con el COVID. Ahí contaremos con Manuel Gil, el director de la Feria del Libro de Madrid, Nicolás Gors, Claudia Neira. Luego, el jueves 19, nuevos desafíos para librerías y bibliotecas, con Paco Goyanes, Xavier Moní, Daniel Goldin. que será moderado por Alejandro Katz. Un quinto encuentro el martes 24, sobre el libro y lo digital, que versará un poco sobre cómo nos ha afectado, qué se ha transformado en lo digital en el libro, cuáles son las nuevas tipologías de proyectos, las plataformas de venta, nuevos proyectos en este sentido, y contaremos con Jesús Trueba, que además de director de la librería La Buena Vida, es promotor de la plataforma Todos Tus Libros, Virginie Klesen, que es la presidenta de la Comisión Digital del Sindicato Nacional de Edición, y Daniel Benchimol, de Argentina, que es director del proyecto 451 y que será moderado por Antonio Martín, de Publish News y Cala Muycran. La última mesa será el jueves 26 de noviembre, en la que trataremos sobre cómo viajan los libros a otras culturas, cómo pueden permear otros mercados y otras sociedades, y la hemos titulado Derribando fronteras, traducción y circulación del libro. En ella intervendrán Nuria Barrios, que es autora y traductora, Olivier Manoni, es traductor y fundador y director de la Escuela de Traducción Literaria, y Socorro Venegas, escritora y directora general de publicaciones y comento editorial de la UNAM de México, y será moderada por Gustavo Guerrero, que es catedrático de literatura y asesor de la editorial Calimá. Bueno, yo creo que son encuentros que verdaderamente merecen la pena, que pretenden dar voz a diversos agentes del sector y a las dos orillas del Atlántico. Queremos oír mucho qué es lo que está pasando al otro lado. Ya sabemos que un solo representante en cada mesa de América Latina es muy poco, pero pretendemos que estos sean encuentros que duran el tiempo y que podamos escuchar más voces. Y bueno, creo que con esto da comienzo la mesa, paso la palabra a Jesús Marchamalo, y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias Magali Guerrero, gracias al Instituto Francés por convocarnos aquí esta tarde, esta mañana en América, gracias a INOA de Acción Cultural de España por la iniciativa y por congregarnos aquí para hablar del libro. El libro del futuro es el tema que plantean, por cierto que no he dado las gracias a quienes nos están viendo, a nuestros espectadores. Habría que buscar un nombre, porque no sé si son telespectadores, si son tecnoespectadores, deberíamos buscar un nombre para eso. En todo caso, buenas tardes, buenos días desde América a todos. Y el futuro del libro es el tema que se plantea en esta serie de mesas redondas en las que intercambiaremos experiencias, realidades, propuestas, nos apetecen mucho las propuestas entre América, España y Francia. Un futuro del libro condicionado sin duda alguna por el COVID desde el pasado mes de marzo, la pandemia, los efectos del confinamiento, el cerro de librerías, de editoriales, las bibliotecas, en un sector que todavía luchaba por recuperarse de aquella crisis de 2009. Vivimos estos días la certeza de un nuevo confinamiento, de un nuevo cierre del sector cultural y la rebelión. Por ejemplo, en Francia tenemos esta noticia de estos días de atrás, de los libreros que piden a su gobierno el ser considerados un bien de interés cultural, de interés público que les permita durante el confinamiento mantener abiertas las librerías. De fondo, la amenaza del gigante Amazon que ha visto cómo sus beneficios y facturación se han duplicado, triplicado en estos meses en los que la posibilidad física de salir a la calle ha hecho florecer el comercio electrónico y también el de libros que ha registrado un considerable impulso. Les voy a presentar a nuestros invitados esta tarde. Nos acompañan María José Gálvez, perdón, es la directora general del libro del Ministerio Español de Cultura. Nos habla desde su despacho en el Ministerio de Madrid. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes, Jesús. Nos acompaña también Andrés Osa, es el director del Centro Regional para la Promoción del Libro en América Latina y el Caribe. Buenos días, son las 11 y 9 minutos de la mañana en Bogotá. ¿Cómo estamos, Andrés? Buenas tardes por allá. ¿Cómo estás? Y saludamos a Gemi Guimazán, confío en haberlo dicho bien, sabrá disculparme si no ha sido así. Es el jefe del Departamento de la Economía del Libro del Ministerio Francés de Cultura. Nos habla confinado en su apartamento de París porque en París ya se vive este nuevo confinamiento. Buenas tardes, Gemi. Buenos días a todos. Tienen ustedes abajo, a ver si los explicar bien en sus pantallas de Zoom, una bola del mundo abajo a la derecha que permite seleccionar el idioma en el que quieren escuchar nuestras conversaciones. Si tienen la suerte y la fortuna de hablar francés y español, podrán elegir esa opción y si no, podrán elegir francés o español indistintamente. Yo he sido capaz, así que no creo que a nadie le planteé ningún problema hacerse con la mecánica de la traducción. Comenzamos con Gemi. ¿Cómo se está viviendo? Están, ya digo, confinados en París, por ejemplo, en Francia. Él está en París. ¿Cómo se está viviendo, cómo está viviendo el mundo del libro este nuevo confinamiento? ¿No, Gemi? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta presentación, esta introducción de la Mesa Redonda con la actualidad importante en Francia. Es el debate nacional en torno a la apertura de las librerías. El mundo del libro vive el comienzo de este segundo confinamiento con este punto de interrogación que realmente hace parte en Francia del debate nacional. son efectivamente las primeras las portadas de los periódicos en Francia. Eso es lo que ha ocurrido. Francia está confinada de nuevo desde el jueves pasado. Este segundo confinamiento ha sido decidido teniendo en cuenta la situación preocupante por el aumento muy rápido de los nuevos casos de contagio de coronavirus. En el momento en el que se planteó este confinamiento empezamos a pensar si había que dejar abiertos algunos negocios. ¿Al técnico le quiero decir que estoy escuchando mi voz? Sí, siento realmente este problemilla. Efectivamente, ahora ya veo como no escuchar mi voz. Lo siento. Explicaba que se planteó estos términos y efectivamente todo el mundo se preguntaba si íbamos a cambiar la lista de comercios que pueden permanecer abiertos. Evidentemente para el sector del libro la gran baza era la librería. Las librerías en marzo en Francia las librerías quedaron cerradas mayoritariamente en marzo la gran gran mayoría de las librerías estimaban que teniendo en cuenta la gravedad de la situación sanitaria a la sazón estaban de acuerdo en el cierre. Hoy las librerías tienen un enfoque diferente. Consideran primero que han aprendido a gestionar la afluencia de clientela respetando las condiciones sanitarias. Además, las librerías mencionan que el mes de noviembre no es como el mes de marzo en cuanto al comercio del libro y que un cierre en noviembre tendría un impacto económico mucho más grave para ellas. Además, las librerías han señalado es algo que habíamos pensado en marzo como argumento para la apertura que las librerías y los editores y los autores subrayaban que es un producto de primera necesidad. Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad de la situación sanitaria en Francia, el gobierno ha decidido en un primer tiempo limitar la lista de los comercios que pueden permanecer abiertos a los comercios que se abrieron en el mes de marzo. Por lo tanto, las librerías tienen que cerrar, echar el cierre durante un primer tiempo. Lo que ha dicho el gobierno es que esta situación podrá ser revisada cada 15 días en función de la situación sanitaria. Ese es el primer elemento que explica el cierre de las librerías en Francia. A partir del momento en el que las librerías se cerraron, se decidió y está en el decreto, una segunda pregunta se plantea. Esa segunda pregunta es la cuestión del libro, de los libros vendidos en comercios diferentes de las librerías y que pueden seguir abiertos. Hay un cierto número de comercios que siguen teniendo público en Francia, supermercados, grandes superficies que pueden vender, accesorios indispensables para el teletrabajo, es decir, comercios que como lo estaban en marzo estaban en la lista de comercios que pueden abrir. Por lo tanto, se abrió, se ha abierto un segundo debate y se ha zanjado con una decisión del gobierno que intervino al principio de la semana. El resto de comercios que venden libros de forma habitual no pueden dar acceso a la sección de libros durante el confinamiento y esta solución se ha generalizado por el primer ministro al conjunto de productos, es decir, que estamos hoy en Francia en la situación en la que los comercios generalistas que venden todo tipo de bienes tienen que abstenerse de vender bienes que no tengan una autorización para los comercios minoristas correspondientes. Por lo tanto, un supermercado en Francia no puede vender, por ejemplo, ropa ni libros. Estamos en esa situación. Hay una tercera cuestión que se plantea es evidentemente el tema de la competencia de la venta online. La venta online, la competencia de operadores que venden libros a distancia y que sí pueden seguir haciéndolo y para responder a este problema porque la cuestión de la competencia con los grandes operadores de la venta en línea es muy importante. hoy el gobierno francés está reflexionando sobre un apoyo a las librerías para que puedan en condiciones económicas viables practicar también la venta a distancia y el envío de libros a domicilio durante la duración del confinamiento. Es caro para un librero enviar un libro a un lector. Es caro. Entonces, el gobierno francés está trabajando sobre una ayuda excepcional a los libreros trabajando con correos para que los libreros puedan enviar libros y poder competir con los operadores de venta en línea. Perdón por haberme alargado un poquito pero el debate no se preocupe porque muchísimas gracias me da la impresión me da la impresión de que son temas que si el confinamiento es tan inevitable como parece nos vamos a tener que plantear también en España y también en América. María José Galvez estábamos escuchando lo que el gobierno francés ha decidido respecto de las librerías y el comercio de libro en París es algo que seguramente ya digo si parece inevitable este confinamiento tendremos que hacer también en España. ¿Cómo ha afectado y les pido por favor un poquito de brevedad ¿Cómo ha afectado al sector del libro editores, distribuidores, libreros el confinamiento del mes de marzo? ¿Qué traumas ha provocado esta enorme tragedia de vernos casi tres meses sin poder ir a las librerías a tocar los libros a verlos en las mesas? Cuando quiera María José. Bueno buenas tardes y muchísimas gracias por esta iniciativa y por haber contado con el Ministerio de Cultura y en concreto con esta Dirección General de Libro y Fomento de la Lectura más que para explicar creo que para compartir porque luego hablará Andrés pero durante el confinamiento lo más crudo del crudo invierno aquí en España yo tuve la ocasión de participar en muchos foros en CERLALC y realmente compartir experiencias no para copiarlas todas no para pero creo que es interesante saber qué se está haciendo en otros sitios y en otros gobiernos y tomar siempre en cada caso la mejor de las decisiones pues volviendo a tu pregunta Jesús para el sector del libro y en concreto para las librerías y las bibliotecas que son las que físicamente cerraron sus puertas durante la duración del anterior estado de alarma pues la situación fue dramática en lo emocional y en lo económico en lo emocional porque después de la gran crisis del sector del libro en el 2008 creo que por fin todos desde las instituciones públicas y desde el sector privado veíamos o teníamos un horizonte de ilusión para trabajar para construir para crecer los datos que se nos han dado hace poco respecto del crecimiento de las ventas del sector del libro en el 2019 subía un 2,5% y no paraba de subir y de repente todo eso se cierra se apaga no podemos comprar libros no podemos ir a por libros nuevos y las librerías por supuesto cerradas y las bibliotecas también ¿cuál fue la diferencia y cuál puede ser ahora la diferencia? porque lo que sí que sabemos es que en el futuro es incierto Francia tiene ahora una realidad y por eso toma decisiones con una realidad la nuestra no es esa en estos momentos en aquel momento las librerías estaban cerradas a cada y tanto y no estaban preparadas no estábamos ninguno preparados para tener otros medios para hacer llegar los libros a los ciudadanos a los lectores a los compradores las bibliotecas sin embargo y es una de las cuestiones positivas luego creo que podemos hablar de bibliotecas y de lectura en general cerraron sus puertas pero seguían ofreciendo lectura a través de una plataforma en concreto en España que se llama eBiblio pero los ciudadanos podían seguir leyendo desde sus casas libros accesibles gratuitos y respetando los derechos de autor para toda la cadena de libros y en las librerías no era posible hemos trabajado muchísimo junto con el sector con editores con libreros sobre todo para que pase lo que pase en el futuro las librerías tengan otros sistemas y otros medios de e-commerce tú lo señalabas para hacer llegar los libros y para no cerrar a cal y canto eso es el universo en el que hemos estado trabajando durante este tiempo y como digo de la mano con el sector una acotación nada más sí que me gustaría que más allá de intercambiar ideas opiniones y de copiarnos luego voy a proponerles que nos copiemos unos a otros en el mejor sentido de la palabra sí quería ir anotando cosas para que no queden una reflexión en abstracto una de las cosas que ya se ha mencionado a estas alturas es esta posibilidad indagar esta posibilidad de que las librerías no como ocurrió en marzo puedan plantear algún tipo de venta que permita a los libreros a los clientes digo a los lectores acercarse a las librerías tal vez recoger los libros como en estas segundas y terceras fases que hubo en España comprarlos y poderse acercar simplemente a recoger una bolsa Andrés nos acompaña desde Bogotá es ya decía director del Centro Regional de la Promoción del Libro en América y el Caribe en Latino y el Caribe imagino que será complicadísimo resumir porque dependerá del país y en cada uno de esos lugares habrá una complejidad diferente pero sí me gustaría que en un par de minutos nos acerquemos a cómo se ha vivido en América Latina y el Caribe el confinamiento cómo se está viviendo el confinamiento y el cierre el sector del libro y el cierre imagino de librerías bibliotecas claro que sí primero quiero agradecer por esta idea de promover todas estas discusiones repensando el modelo de cómo va a subsistir la industria de los libros y especialmente en el tejido más débil que son las librerías como bien lo dices en Latinoamérica es complejo porque hay países donde el tejido de librerías es más fuerte que en otros pero digamos que intentaré hacer una ciencia en los primeros meses de confinamiento hubo un cierre total de casi todas las librerías pero las que pudieron o se anticiparon a tener un buen sistema de e-commerce lograron hacer ventas lo que se rescata acá es que eso aceleró el proceso de que muchas librerías se asociaran y comenzaron a crear herramientas para e-commerce donde antes no les llamaba mucho la atención desde el CERLAC nosotros intentamos crear protocolos para lograr que después de 5 o 6 semanas del combinamiento más estricto se logrará la reapertura de las librerías y digamos en el caso de Colombia se logró a partir de un trabajo con el Ministerio de Cultura y un trabajo que se desarrolló donde hay un compromiso de las librerías de cumplir unos estrictos requerimientos de seguridad y para poder que el público las visitara obviamente las ventas no ayudaron mucho o sea aunque el e-commerce logró suplir un poco las ventas cayeron en las semanas más duras que viene a ser como la semana 11 o 14 19 del año las ventas se desplomaron fuertísimo en el mercado en Latinoamérica hay una cifra muy interesante por ejemplo en el caso de México se calcula que se dejaron de vender casi 2.400.000 ejemplares por otro lado ha habido un repunto últimamente recuerda que aquí todavía no estamos en la en la segunda ola de coronavirus en los últimos meses digamos ha habido un repunto en las ventas quiero destacar algo el papel de las ferias del libro en la región donde a través de estas nuevas herramientas se comenzaron a llegar a nuevas audiencias y pongo el ejemplo por ejemplo la feria del libro de Lima que aparte de los eventos virtuales lograba que se hiciera un botón de compra a través de una gran superficie para enviar el libro entonces destaco que como el tema de Latinoamérica siempre ha sido complejo y hemos estado en muchas crisis bastante recursivos para lograr sobrepasar estos duros meses pues muchísimas gracias por la concisión Andrés María quería comentar algo que si quería también que habláramos antes la propia María hablaba del efecto emocional y el efecto económico el efecto económico es indudable los cierres de las librerías fueron evidentemente trágicos pero también el efecto emocional del que quería hablar ahora que hemos aprendido hemos leído más se lee más ha habido un hartazgo tecnológico es una pregunta que nos sugería el otro día María José que nos sugería comentar y vamos con ella que tenía una pregunta y luego hablamos de esto adelante María José perdonad yo soy súper habladora me cortáis cuando lo consideréis sí al hilo de lo que de lo que decía de lo que decía Andrés quería señalar dos cosas desde la experiencia en España el sector en España hace poco lo decía el presidente del gremio de editores calculaba calculábamos todos los que nos sentimos parte del libro que la caída de la facturación en este año antes del verano calculábamos que iba a situarse en un 33% al final de año los datos que tenemos ahora nos indican que antes de que acabe diciembre va a ser menor del 10% es decir nos hemos recuperado el sector se ha ido recuperando económicamente en estos meses es verdad que no es para alegrarse tener un menos 10% pero es una situación que no es la que pensábamos en julio y sí que le quería decir a Andrés que efectivamente esa falta de recuperación total viene porque estamos lastrados por las exportaciones evidentemente nuestra vinculación con América Latina por el idioma común es tremenda y en el ámbito del libro es incuestionable y sí que es verdad que hay que poner un foco los datos que señalabas de México son tremendos y efectivamente a nosotros también nos afecta en las exportaciones del sector del libro en España y después lo de las ferias coincido totalmente contigo nosotros acabamos de hacer o participar en la feria del libro de Frankfurt que es la feria del libro más importante del mundo y en la feria que tenemos más importante en España que es la del IBER donde por cierto tuvimos a más de 2.000 participantes de América Latina y con estas nuevas plataformas digitales de compraventa de derechos o de negocio creo que es otro de los datos Jesús tú que quieres apuntar hacia el futuro propuestas creo que esta nueva forma de relacionarse en las ferias haya un coronavirus o no lo haya es decir podremos ir a ferias pero tendremos medios alternativos para negociar pues bueno vamos me encanta además que haya muchos temas sobre la mesa que vayan saliendo temas a ver si después conseguimos atarlo todo bien y hacer un bonito lazo final dos cosas quería comentar el esfuerzo inmenso que han hecho las librerías en España que es lo que conocemos para respetar estas estrictas medidas de seguridad que han permitido a los lectores volver con absoluta seguridad sanitaria a las librerías a los libros y tenía otra cosa que se le comer bueno y otra cosa que se me acaba de olvidar ahora la recuperaré sí me apetecía que habláramos de este aspecto también emocional de mí lleva un rato callado y sí quería que habláramos de ese efecto que tuvo que tuvo el confinamiento creo que al principio todos hablamos entre nosotros de ese aturdimiento inicial de esa perplejidad de no saber exactamente qué estaba ocurriendo la incapacidad de leer a muchos de nosotros nos era imposible leer libros llegamos a asustarnos y sin embargo sí parece ser que los índices de lectura han subido mayoritariamente en todos los países parece ser que los lectores hemos redescubierto la lectura hemos redescubierto esa fortuna de tener libros de tener bibliotecas en casa y parece ser que se apuntaba también a un hartazgo tecnológico que provoca tanto confinamiento y tanto medio digital ¿cómo se ha vivido en Francia? ¿ha habido una vuelta de los lectores a los libros como ha ocurrido en otros lugares? en Francia no tenemos estadísticas de cómo han evolucionado las prácticas de lectura de los ciudadanos pero tenemos un cierto número de índices en la forma en la que las cosas se han desarrollado con las prácticas de compra lo que hemos observado durante el confinamiento es un aumento de las ventas de libros digitales por un lado la gente estaba confinada y compraba el doble de libros digitales que de costumbre no es un mercado enorme en Francia pero ha habido un aumento muy significativo y por otro lado por parte de los actores que venden libros a distancia también ha habido un fenómeno de compra bastante importante de libros pero aquí eran libros con recursos pedagógicos para acompañar la enseñanza porque en el primer confinamiento no había colegios los niños estaban en casa así que hubo mucha compra de libros durante ese primer confinamiento pero eran más bien recursos pedagógicos libros para los jóvenes a veces el fenómeno más interesante tal vez ahí está también el hartazgo digital lo más interesante es el fenómeno que observamos al final del primer confinamiento el confinamiento terminó el 11 de mayo y esto hasta el mes de septiembre ha habido un volumen de negocio de las librerías así que un gusto de los franceses por comprar libros que ha sido claramente mayor que años anteriores al final del confinamiento los franceses se lanzaron a las librerías libros impresos y como digo con una facturación como decía María José una facturación de las librerías que ha permitido casi casi recuperar todo lo que había caído durante los dos meses de confinamiento así que no tengo porcentajes o índices de lectura pero el deseo desde luego el deseo de lectura ha aumentado al final del confinamiento se me olvidaba antes quería agradecer a las librerías el esfuerzo que han hecho por conseguir esta seguridad y esta comodidad sanitaria en las librerías y se me olvidaba la otra cosa que tenía pendiente y era justamente mencionar cómo los lectores hemos salido masivamente en cuanto hemos podido apoyar a las librerías que no sé si es algo que ha ocurrido también Andrés en Latinoamérica contaba María José el otro día anunció el nacimiento de una mesa del libro el mismo día que anunciaba estos datos que nos ha dicho y que me parecen tremendamente ilustrativos estábamos preparados para un 33% y efectivamente no es una buena noticia pero es la mejor de las noticias saber que los lectores han acudido masivamente a las librerías que muchas de ellas han recuperado la facturación y que las pérdidas van a ser mucho menores ¿cómo se ha vivido este fenómeno en Latinoamérica? Andrés como te decía gracias al cielo se ha logrado una recuperación no 100% pero como bien lo anota María José no es tan duro el golpe como se pensaba de hecho en estos días hablaba con uno de los gerentes de la cadena de librerías más importantes aquí en mi país y me decía que al menos el último mes habían cumplido el presupuesto que se había planeado el año pasado entonces eso es una buena noticia por otro lado hubo ciertas campañas alrededor como de adoptar una librería aquí aquí destaco dos papeles que han desempeñado digamos los ministerios de cultura uno el tema de apoyar al autor local resaltar que en estos momentos difíciles de crisis hay que apostar por las letras y segundo el tema de adopción a la librería en el sentido de ver la librería más allá de un almacén que vende libros sino como un centro de servicios culturales que vale la pena proteger y vale la pena apoyarlo entonces por esos dos lados se digamos se desarrollaron las políticas en esta área con matices diferentes obviamente dependiendo de los países va hablando del tema del hartazgo de lo digital pues a mí me recuerda mucho a una frase que decía Grucho Marx que decía que cuando veía televisión siempre acudió a un libro y creo que un poco se ha vivido eso especialmente hay una encuesta que me gustaría citar que se llama Global Web Index que dice que se hizo en 18 países y más allá del tiempo que se ha dedicado las personas a sus actividades con la familia al tema de ver videos al streaming a cocinar hay un porcentaje interesante de ese tiempo que es el 16% se dedica a leer y creo que si se volviera a hacer esa encuesta ahora que viene diciembre y viene el comienzamiento va a subir estoy seguramente seguro que eso va a ser así me hace gracia porque si es cierto que tenemos la idea de que los libros han conseguido en estos tiempos de confinamiento un cierto prestigio que han recuperado un cierto prestigio y me divirtió el otro día porque entre las normas que nos enviaron a los ponentes de esta mesa el otro día desde el Instituto Francés se nos recomendaba que buscáramos un lugar iluminado que hubiera bueno que estuviéramos frente a una ventana todo este tipo de cosas que enchufáramos a la wifi el ordenador y nos sugerían también que tuviéramos un fondo bonito para los espectadores y nos sugería poner a nuestras espaldas una biblioteca hay que ver la cantidad de bibliotecas que hemos visto en estos confinamientos cada uno de nosotros ha buscado ese rincón de la casa donde tiene los libros porque es cierto que da un cierto prestigio a las conversaciones en esto no está en absoluto de acuerdo nuestro siguiente invitado se llama Andrés Velaustegues editor argentino de una editorial que se llama Compañía Naviera y Limitada de Ediciones a quien le preguntamos por el valor del libro le pedimos una reflexión y una pregunta vamos a escucharle los libros y la lectura han tenido un valor central en la sociedad argentina desde sus comienzos hoy quizás en las últimas décadas se ve una declinación de esa centralidad de la mano de tendencias mundiales y de la tecnología con todo lo que las nuevas tecnologías traen sin duda todavía hay un montón de gente que valora el lugar de los libros y la lectura como factor fundamental para mejorar personalmente y la sociedad en su conjunto pero se puede ver que en la gran mayoría de la población esa centralidad se ha ido perdiendo se ve bien en la encuesta nacional de consumos culturales del año 2017 donde más gente sin pudor responde que no lee libros porque no le interesa en encuestas anteriores se usaban más eufemismos para responder lo mismo a nivel personal yo creo que los libros y la lectura todavía tienen muchísimo que aportar de cara a construir una sociedad mejor en el futuro sobre todo porque tiene un montón de cualidades que ninguna otra práctica ni producto pueden reemplazar la pregunta quizás hacernos sería ¿qué lugar queremos que tengan los libros y la lectura en la sociedad? ¿qué beneficios creemos que tienen para aportar? y ¿cómo desde el sector editorial cómo hacemos para que la sociedad le dé ese lugar? Bueno pues era el comentario y la pregunta que nos hacía Andrés Velaustey es de Argentina es editor argentino y reflexionaba sobre el prestigio del mundo del libro y cómo los jóvenes cada vez se acercan con más desdén parece ser a este libro contaba que en las encuestas cada vez hay menos gente que da más explicaciones de por qué no lee más allá de decir no lee libros porque no le interesa que desde luego es una de las peores respuestas que se puede dar a esta pregunta nos preguntaba cómo desde el sector institucional yo lo llevo ahí y me encantaba antes esta idea de copiarnos unos a otros ver qué hemos hecho bien desde las instituciones y me gustaría eso que propusiéramos copiar algunas de las iniciativas que hemos que las instituciones los gobiernos locales regionales etcétera han puesto sobre la mesa y que han funcionado empezamos con España María José Galvez que propone María José Galvez que copien que nos copien esta vez que nos ha funcionado y que ha que ha permitido que el libro siga llegando y la lectura a los lectores en este confinamiento bueno yo enlazando tu anterior pregunta con esta y al hilo de lo que decía Remy nosotros sí que disponemos en España de datos de unos primeros datos sobre lo que la pandemia ha provocado en los hábitos de lectura a través del gremio de editores la empresa Conecta hizo una primera valoración y se han incrementado los índices de lectura de un 50 a un 54% en lo que son los lectores frecuentes y el 41% de los encuestados señalan que habitualmente han leído durante la pandemia no me extraña que sea así por esto que tú decías Jesús del hartazgo digital pero es que además lo hemos visto reflejados en el ámbito de nuestras competencias desde el Ministerio de Cultura a través de las bibliotecas en los meses de la pandemia a través de la lectura de Biblio para que nos entendamos y para que todos nos entiendan que la gente en sus casas pueda como si estuviera en una biblioteca pública pero una especie de biblioteca digital poder leer libros tomar prestados libros y leerlos hemos consumido en dos meses casi lo mismo que el año pasado durante todo el año de lectura eso nos obligó desde desde el Ministerio hacer una compra extraordinaria aproximadamente un medio millón de euros para tener nuevas licencias digitales y que la gente en su casa que no podía salir no se quedara sin leer entonces creo que esta es una primera iniciativa de la que me siento tremendamente orgullosa porque siempre se ha visto como un gasto hasta que ha sido necesaria ponerlo en valor y ahora se ve que es una inversión útil de servicio público que es tener unas bibliotecas o un servicio una herramienta un agregador en las bibliotecas públicas de acceso universal gratuito a los ciudadanos para que sigan leyendo desde sus casas esa es una primera medida que creo que nosotros vamos a seguir potenciando bueno pues ojalá nos lo copien si ha sido una iniciativa exitosa como nos cuenta María José esta idea de comprar derechos digitales luego hablamos de la brecha tecnológica de si esto de estar encerrado en casa no está provocando una inevitable brecha tecnológica y cómo resolverla Andrés ¿qué le copiamos a ustedes que haya funcionado en esta yo primero quiero copiar dos cosas que tiene España la primera lo que acaba de hablar María José la necesidad de que haya datos acá más fuertes para hay países que lo toman más en serio otros que no lo primero sería tener una política de aumentada sumamente clara para poder copiar lo otro las compras públicas que es un papel de dinamismo muy importante en la industria en este lado creo que debe haber una política a raíz del COVID diferente frente a lo que estamos haciendo ahora hablemos de cosas que vale la pena mencionar lo primero que todos los países casi todos comenzaron a hacer estudios y encuestas para entender esta crisis en este sector lo otro todos los fondos que se han destinado para emprendimientos culturales a partir de concursos y resalto el tema de convocatorias para personas que se quieran entrar a participar en el juego de distribución venta creación de contenidos editoriales unas extensiones de impuestos muy altas por ejemplo en el caso de Colombia a los patrocinadores de este tipo de emprendimientos de iniciativas se les está dando casi el 175% en descuentos tributarios creo que eso anima mucho a que la gente entre y plantee negocios diferentes algo que destaco son el surgimiento y el fortalecimiento de los clubes de lectura en toda la la región clubes de lectura que ya tienen unos dinamismos diferentes porque buscan conectar y que la gente le dé atención a los libros y creo que ahora que mi tocayo Andrés de Argentina hablaba del tema que la gente ya no le da pena decir que no que no lee o vergüenza como se debería decir la la cuestión importante acá es que el libro en papel lo que más nos enseñan y lo que más necesita es la atención edificar la atención en un mundo que está sobresaturado de temas y de pantallas y de mensajes pues el libro nos aísla y nos da algo tan valioso que es la atención y aprender a fortalecerla entonces y lo que está haciendo proselitismo del libro Andrés indudablemente creo que no nos tiene que convencer a ninguno de los que estamos aquí menciona dos cosas el dinero público esas compras de libros para bibliotecas compras de derecho o compras de libros y es cierto estos estudios que permiten analizar y acercarse a una nueva manera de vivir forzados por las circunstancias y por tanto también una nueva manera de leer vamos con Rémi y que le copiamos Rémi al gobierno francés que de estas iniciativas que han puesto en marcha durante el confinamiento les ha funcionado entre las muchas facetas e iniciativas de todo lo que se ha planteado para acompañar y reforzar la economía del libro de los editores etcétera porque ha habido muchas ayudas para estos actores me gustaría decir lo que hacemos tal vez de forma más directa en el marco de nuestro plan de relanzamiento por un lado el gobierno ha decidido acompañar masivamente a las colectividades territoriales para la inversión en las bibliotecas va a haber decenas de millones de euros en 2021 y 2022 que van a permitir a las alcaldías a las colectividades locales construir o mejorar las bibliotecas por otro lado el gobierno ha decidido acompañar también las colecciones de bibliotecas las compras de libros en 2021 y 2022 5 millones de euros serán concedidos a las colectividades territoriales para poder mejorar las colecciones de libros de las bibliotecas y finalmente el tercer elemento en materia de desarrollo de la lectura es muy importante esto también para nosotros y sé que nuestro ministro se preocupa mucho por ello es una operación para todo el país que se llama Jóvenes en librería se llama en realidad operaciones de educación artística y cultural basadas en un en una asociación entre una librería y una clase un hermanamiento durante un tiempo la clase irá a la librería y el librero explicará cómo es el sector del libro la cadena del libro cómo se organiza y los niños de cualquier origen social podrán entender cómo funciona una librería y también tal vez se podrán encontrar con algún autor y los niños de hecho durante esta operación recibirán un cheque para comprar un libro que será de su propiedad y podrán comprarlo libremente para muchos niños será la primera vez que van a tener un libro para ellos esta operación que funciona muy bien en algunas regiones de Francia hemos decidido extenderla a todo el territorio bastante rápidamente y por lo tanto se conceden créditos en 2021 y 2022 para acompañar esto pues nos ha encantado esta iniciativa a Remy enhorabuena nos encanta esto de hermanar una clase de un instituto de un colegio con una librería y que vuelvan los jóvenes los niños a las librerías con ese cheque inolvidable para muchos de ellos que será con el que compren el primer libro vamos a seguir apuntando cosas pero quería bueno por cierto quería hablar de un segundo nada más iniciativas particulares que se han vivido en España por ejemplo hay una librería se llama Serendipia es una librería que está en una localidad muy cercana a Madrid Tres Cantos aquí tenemos la noticia esa librera Elena Martínez que ha recorrido 600 kilómetros en bicicleta para entregar 1300 libros ya digo en Tres Cantos durante el estado de alarma decidió salvar su librería y ya digo que lo consiguió haciendo este esfuerzo de llevar los libros en bicicletas que bien se han portado las librerías desde luego en España supongo que en otros países también que en cuanto han podido han ideado maneras de que los libros pudieran llegar a sus lectores bien llevándolos a su casa bien que los propios lectores pudieran recogerlos con todo tipo de garantías sanitarias en las puertas etcétera hay una plataforma en España se llama todostuslibros.com detrás está Cegal como se llaman las librerías una parte significativa de las librerías españolas que va a poner en marcha un sistema para que puedas comprar libros directamente a través de seguro que María José nos lo explica mucho mejor lo mismo lo estoy explicando mal pero que digo que es una página web que ahora existe que te dicen dónde están los libros dónde los pueden qué librerías los puedes encontrar de toda España y si no estoy mal informado en dos o tres semanas van a poner en marcha esta posibilidad de comprar a través de todos tus libros tengo dos preguntas una muy sencilla llevar los libros a los lectores va a resolver parte de esta crisis es decir idear este sistema del que antes hablábamos para que las librerías puedan entregar libros a los lectores y luego tengo una pregunta que es la pregunta ¿cómo se puede competir con Amazon? hay una noticia que hemos la tengo por aquí es una noticia de hoy la alcaldesa de París ha pedido a los ciudadanos parisinos que no que no compren en Amazon porque comprar en Amazon significa aquí tenemos la noticia no compréis en Amazon evitemos la muerte de las pequeñas librerías dejamos estas preguntas estas dos preguntas sobre la mesa se puede competir con Amazon ¿en qué medida resuelve algo María José el que las librerías tengan una plataforma busquen una plataforma para llevar los libros a domicilio que como parece ser que podemos en algún momento necesitar bueno pues muchas muchas cosas muchas cuestiones muy importantes efectivamente Cegal es la confederación de todas las asociaciones de libreros que hay que hay en España ha puesto en marcha ya llevaba tiempo con con ello y yo creo que como tantas otras cosas la pandemia ha acelerado procesos esta plataforma que 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 es todos tus libros todos tus libros lo que hace es poner de manifiesto en una iniciativa comercial algo que a lo largo de estos meses yo he percibido y por lo que tú decías Jesús y lo que decía Rémi y Andrés a lo largo de esta jornada de esta reflexión todos hemos percibido que es la solidaridad en el sector es decir todos tus libros lo que hace es una una especie de cooperativa yo soy un lector yo soy un potencial cliente yo quiero comprar un libro no sé en qué librería está el libro lo que hace todos tus libros me dice María José qué libro quieres dónde lo puedes encontrar en qué formato en qué ciudad y ahí lo tienes y yo decido después en qué librería pero es como poner una base de datos de qué libros y en qué librerías están por detrás para que uy voy a esta librería no está el libro uy voy a la otra no está el libro no no todos tus libros los libreros de forma unida nos dan ya la solución a los a los potenciales clientes y lectores desde luego a mí me parece me parece una iniciativa fantástica y relacionado con el tema de Amazon yo más que hablar de enemigos vamos a hablar de amigos nosotros lo que hemos hecho también durante esta pandemia es poner el foco y la ayuda con estos cuatro millones de euros inéditos en España en ayuda librerías independientes librerías de barrio librerías de pueblo librerías pequeñas librerías librerías con un fondo potente que se dedican a ser librerías y no otro tipo de negocio que además vende libro no no librerías librerías pequeñas yo creo que toda la cadena del libro el propio ecosistema del libro y los que hacemos políticas públicas del libro hemos tenido claro dónde había que poner el foco de apoyo nos hemos guiado con el tiempo como siempre prometíamos terminar a la hora y voy a pedir cinco minutos de margen porque tenemos todavía muy llena de ideas y tenemos algún vídeo más que ver quería que escucháramos a Mercedes Cebrián desde España es poeta traductora narradora y nos habla del valor del libro contando algunas de las cosas que ya hemos adelantado nosotros vamos a escucharla el papel que desempeña el libro en mi sociedad me recuerda al de un anciano venerable al que se respeta mucho y se admira por su saber por su larga experiencia en el mundo pero con el que no se interactúa demasiado porque uno teme pues quizás aburrirse no tener tiempo suficiente para escuchar lo que dice ese anciano venerable o incluso en ocasiones no estar a la altura la pregunta que me gustaría hacer al sector del libro es si tienen previsto tomar ideas de otros sectores en concreto las artes escénicas la música y a lo mejor las artes visuales porque cada vez más los actos literarios tienen que ver con lo performativo con actividades de cara al público como las de estos sectores y entonces empiezan a tener problemas quizás similares este era el comentario este anciano venerable nos ha encantado respetado al tiempo al que uno se acerca con temor casi reverencial y nos interesaba esta pregunta que terminaba formulando que terminaba planteando Mercedes Cebrián cómo romper esta esta imagen a veces tan poco flexible de los planes de fomento de la lectura Andrés de la Osa no sé qué experiencia tendrá al respecto pero por qué parecen no funcionar los planes de fomento a la lectura qué podemos hacer qué pueden hacer las instituciones para que la gente joven jóvenes lectores se acerquen a las librerías para buscar prestigio a la lectura y al libro sabes que esta pregunta la estuvimos analizando mucho la semana pasada en el Cerlan que tuvimos eventos alrededor de la primera infancia y de y de las bibliotecas yo siento que yo sé que va a aparecer proselitismo pero el tema del valor del lector para sociedades democráticas y en estas en Latinoamérica que el tema es más complejo porque no se ha creado todavía una estructura una plataforma de lectores suficientemente potente lo que hay que hacer es que la lectura sea muy amigable y que y dejarle la libertad al lector joven que lea lo que quiera que no le impongan a él las cosas que usted tiene que leer el Quijote a los 11 años pues esa es la mejor forma de apartar un lector yo soy un gran vocero de las novelas gráficas y y los cómics y creo que había que proporcionarlo muchísimo porque yo no conozco gente hasta ahora no he visto gente que lea cómics y no lea otro tipo de libros hay un especialmente en Latinoamérica sé que en España y en Francia no hay eso pero si hay unos prejuicios en ese tema entonces creo que los planes de lectura deberían involucrar mucho novelas gráficas cómics y ayudar a la a la que estoy segurísimo que va se van a aporrar nuevos lectores gracias Andrés vamos a dejar hablar a Remy tenía que irse a las 6 en punto le faltan 4 minutos tal vez le robemos un último minuto para que pueda hablar sí que me gustaría mencionar las nuevas librerías que han nacido en muchos países de Latinoamérica librerías que al tiempo son cafeterías lugares donde uno puede ir a comer a beber a tomarse un trago etcétera sí me gustaría nos ha encantado la palabra vocero esta defensa de ese otro tipo de libros porque no el cómic la novela gráfica que atrae a muchísimos jóvenes lectores aquí en Europa y algo que ha pasado y que no sé si es un fenómeno exclusivamente español a lo largo de estos últimos 8, 10, 12 años el nacimiento de una cantidad de editoriales independientes exquisitas gente joven que se ha acercado al mundo del libro y que de repente está editando libros con tapa dura libros ilustrados libros como decía Andrés novelas gráficas que están atrayendo mucho a mucha gente joven a muchos jóvenes lectores a las librerías no sé si es un fenómeno exclusivo de España estas jóvenes editoriales independientes o también está ocurriendo en Francia Rémi sí por supuesto en Francia hay muchas editoriales que se lanzan con fenómenos en concreto en los sectores económicamente y creativamente más dinámicos por ejemplo en Francia los sectores más dinámicos desde hace 10-15 años son los sectores del cómic y los sectores de la lectura juvenil y ahí hay una gran diversidad una creación muy interesante por parte de nuevas empresas editoriales en estos nuevos sectores con un mercado muy muy dinámico efectivamente por desgracia me voy a tener que ir lo siento y aportar una última reflexión en respuesta a lo que se ha dicho sobre la competencia de Amazon efectivamente una herramienta que permite geolocalizar los libros en las librerías es un primer paso luego está también el tema de la competencia con los precios de envío los libreros no pueden no pueden asumir esos gastos esos gastos de envío que te asume Amazon si es muy caro enviar un libro de bolsillo pues evidentemente no puedo enviarlo gratuitamente como hace Amazon hay una competencia con los precios que es importante de ahí las ayudas y la última competencia tal vez pero es una idea que comparto con un cierto número de personas en Francia es que es cierto que Amazon es un peligro de competencia pero Amazon también tiene una debilidad respecto a las librerías en Amazon y en Internet solo se encuentran los libros que se buscan solo en la librería se puede encontrar un libro que no buscábamos y eso es una ventaja competitiva muy importante que tienen todas las librerías respecto de cualquier pantalla un lugar abierto a todos los públicos un lugar en el que hay un gran número de libros donde se puede elegir y consultar libremente los libros es un lugar de democracia y también es un lugar donde se puede encontrar la creación inesperada no es el caso cuando estamos en línea en línea solo encontramos lo que buscamos esa es mi conclusión muchísimas gracias Remy sentimos que se tenga que ausentar desde el principio nos ha dicho que a las seis en punto tenía que acudir a una reunión y le dejamos libre exactamente a las seis en punto para que nadie desde el gobierno francés pueda regañarnos suerte en este nuevo confinamiento acierten con esas medidas desde el gobierno que permitan a los lectores y a los libreros encontrarse y un gran gran abrazo muchísimas gracias vamos a escuchar vamos a ir intentando terminar me ha encantado este último comentario de Remy las librerías gracias gracias de nuevo esta idea de que en las librerías uno encuentra no solamente los libros que busca sino aquellos que están sobre las mesas se deja aconsejar se encuentra también con otros lectores es algo que en España ya venía ocurriendo y que seguramente nos va a encantar poder recuperar tenemos un último un último vídeo Pierre Gaussoulin es un escritor francés autor de la biografía de Hergé una biografía de Simenon y un libro sobre Can Wehler a mí me sonaba muchísimo el nombre y no lo recordé hasta que buscando en Google vi que había sido autor de esta biografía de Hergé que yo leí esta de Can Wehler nos habla del libro y nos plantea esta reflexión adelante la Francia de longue date es una nación literaria es la patria que ha inventado no solamente los derechos de la humanidad pero también la nación intelectual el palabra y la nación también es inútil decir que el libro hace parte de la excepción cultural francesa que es un vecteur de tolerancia de cultura de sabores de conocimientos que es indispensable más que nunca pero hoy con el tiempo de barbarie que vivimos buenas cotidiano bueno pues se ha dicho lo que a todos nos habría encantado decir así de bien y desde luego en francés que es un idioma en el que nos movemos con cierta torpeza ya sabrán disculparnos hablaba del valor cultural del libro y de la lectura no sé si tenemos preparada alguna pregunta del público y mientras tanto sí que me gustaría dos preguntas cosas más María José nos sugería muy brevemente hablar de la parte creativa del grandísimo momento de creativo la cantidad de novedades que de golpe llegaron a las librerías y la calidad que estamos viviendo de la creación en España María José adelante sí cuando hablamos de libro y lectura es un sector muy poliédrico porque tenemos esa parte comercial esa parte industrial esa parte profesional pero tenemos esa parte previa sin la cual no tenemos todo lo demás que es la de la creación que es la parte de los autores de los escritores de los ilustradores de los guionistas de cómic Andrés toda esta gente sin la cual sin cuya imaginación y que esa imaginación se plasme en el libro en cualquiera de las formas del libro pues no tendríamos todo lo demás todo lo posterior todo el camino del ecosistema del libro y de la industria editorial y del libro de la venta a través de librerías de ese espacio cultural que son las librerías y también las bibliotecas y por supuesto al final nosotros los lectores yo creo que hemos visto cuando las novedades estaban paradas porque no merecía la pena sacarlas y ahora ha venido un otoño literario maravilloso que hemos tenido ocasión de enseñar al mundo a través de las ferias del libro internacionales hemos visto en español y en España todos los géneros todas las generaciones de escritores todos los territorios todas las lenguas que tenemos que tenemos en España una bibliodiversidad tremenda una calidad que se está viendo con los premios nacionales que estamos también otorgando en los últimos tiempos en el ministerio y alguno nos queda por dar pero creo que estamos asistiendo a un momento vibrante de creatividad y de creación en la literatura en España en español y en las demás lenguas y si lo creo bueno y los hechos están ahí estaba silenciado disculpas te digo que mientras María José hablaba yo estaba intentando ver las preguntas sin demasiado éxito porque dada mi torpeza tecnológica he conseguido minimizar todo todas las televisiones y enfrentarme casi únicamente a las preguntas y respuestas hay muchas preguntas y respuestas hablan del maravilloso el apoyo del gobierno francés a las librerías dice que ya es posible comprar en todostuslibros.com se habla de esta mesa del libro en el que se han planteado grupos de trabajo ¿podrías explicar María José preguntan cuáles han sido los criterios para establecer estos ejes es algo parecido hay algo parecido en Francia y en la TAM existen mesas consultivas muy acertado el último comentario de Remy se cuenta que las acciones de escritores de pensar en el libro proyectos impulsan la lectura tenemos ahí todo este jaleo la mesa del libro y vamos a ir terminando ya mesa del libro María José adelante bueno como sabéis desde el principio de esta legislatura hay un compromiso que es llegar a un pacto por el libro y la lectura como requisito sine qua non para llegar a ese pacto habrá otros muchos por el camino pero tenemos dos que hemos ido o vamos despejando el primero es el tema presupuestario ya tenemos un proyecto de presupuestos generales del estado que nos permitirá trabajar vamos a ver ahora su desarrollo parlamentario y el otro requisito sine qua non es una parte orgánica que queríamos que fuera un foro multilateral de diálogo constante y en ese sentido esa mesa del libro con todo el arco del sector del libro para no tener que hacer conversaciones bilaterales que por supuesto se pueden hacer para la letra pequeña pero tener esos grandes paradigmas estrategias del libro y ese diálogo siempre abierto de forma constante ese es el objetivo de hecho en el LIBER señale que la constitución o la primera reunión de esa mesa sería antes de que terminara este mes de noviembre y así será en cuanto a los temas que digo esos ejes que eran la transformación digital la modernización del sector la formación de todos los subsectores por supuesto el fomento de la lectura la internacionalización del sector del libro no son temas que se nos ocurran casualmente nosotros llevamos muchos meses hablando con el sector y viendo con la pandemia y más allá de la pandemia estructuralmente cuáles son los retos del sector del libro y eso es en lo que estamos trabajando escuchar a los actores del libro escuchar a los editores a los libreros a los escritores a los distribuidores a los lectores y ver lo que las instituciones pueden hacer por ellos decía al principio que no me apetecía que todo quedara como mi mesa plagada de papeles desordenados es un hábito que practico desde hace tiempo y que sí que fuéramos señalando algunas de las cosas que hemos visto que pueden ayudar al sector y a ver si tengo todas porque las tengo muy desordenadas como siempre en primer lugar hablábamos del apoyo económico a las de las instituciones los gobiernos tienen que cobrar conciencia de la importancia del libro de que el libro no se trata de un objeto de consumo más sino que es este vehículo del que nos hablaban de cultura y de conocimiento apoyo a las bibliotecas parece ser que es algo en lo que todos estamos de acuerdo vienen las bibliotecas virtuales no hemos podido hablar de la brecha digital ojalá en otra mesa se pueda abordar este asunto apoyo a las bibliotecas digitales y también apoyo a las bibliotecas de libros por así decirlo las convencionales comprar libros siempre es una buena noticia para todos apoyar a las librerías en estas medidas sanitarias para que los lectores podamos comprar con garantías ayudar a los precios de envío que importante las editoriales pueden enviar libros con un precio especial las librerías no pueden hacerlo y les plantea una situación de gravísima inferioridad respecto a Amazon o cualquier otra plataforma que por su diseño y estructura pueden efectivamente no incluir precios del libro si me gustaría dar las gracias a los libreros por el enorme esfuerzo que han hecho en estos meses dar las gracias solidarias a los lectores que nos hemos ido corriendo a las librerías a ver que gracias también a los editores nos habían preparado los editores y los escritores en estos meses hablaba Andrés de los estudios incrementar implementar no sé si es una buena palabra los estudios que permitan conocer esta nueva realidad de los lectores que esperamos sea momentánea pero que mientras lo es y no es si se trata de una nueva realidad de una nueva manera de leer y ver que necesitan pues todos los actores del mundo del libro me ha encantado la iniciativa francesa esto de unir colegios con librerías permitir estas visitas de los escolares a la librería con ese cheque que les permita comprar un libro es siempre tan importante recordar ese primer libro que uno compra que nos parece una medida buenísima y poco más creo no sé si Andrés o a María Andrés algo más que se nos haya olvidado yo quiero complementar algo que dijo María José sobre estos tiempos el tema de formación es vital se viene la inteligencia artificial se viene el blockchain tenemos que demostrar que somos más que un algoritmo de Amazon que nuestros gustos son más complejos y se necesita una formación de editores que entiendan todas estas multiplataformas los nuevos negocios de venta de derechos cómo entender las nuevas audiencias entonces siento que esa formación es vital y hay que comenzarla a liderar y por último aparte de hacer los estudios a partir de estos estudios encontrar prontas resoluciones y nuevos modelos para que el sector del libro renazca de esta crisis yo por deformación profesional siempre recomiendo lecturas cuando tengo ocasión hago proselitismo enseguida les advertí a nuestros invitados de que al final les preguntaría qué están leyendo porque siempre escuchar lo que leen otros lectores puede llevarnos también a buscar ese libro uno parecido a Andrés Sosa que está leyendo que no recomienda porque usualmente cometo ese pecado de poligamia editorial entonces me estoy leyendo un libro que es de Cristín de Pizane el primer libro feminista de la historia que se llama La ciudad de las damas escrito en el siglo XIV lo recomiendo muchísimo me ha sorprendido gratamente y me estoy leyendo un libro de Italo Calvino que se llama El castillo de los destinos cruzados y una novela gráfica que se llama Adolf del gran maestro del cómic japonés Tezuka es una novela gráfica de casi 4.000 páginas aclaro no es corta María José ¿qué está leyendo? ¿qué nos recomienda leer? Primero os digo que os recomiendo y después que estoy leyendo que también os lo voy a recomendar y además como es mucho y también muy intenso a mí este año dos sirenes me han robado el corazón una es Irene Vallejo con un ensayo maravilloso sobre la historia del libro que se llama El infinito en un junco y que además creo que también dice mucho de nuestros lectores porque es uno de los libros que en España lleva más de 50.000 ejemplares en papel vendidos y creo que eso dice mucho de quien lo escribe pero también de quien lo lee sí que estamos ávidos y deseosos de leer libros de calidad y que nos hagan pensar y que suponen erudición y delicadeza como hace este libro y el otro libro que me ha robado el corazón es de otra Irene Irene Solá es un libro escrito en catalán pero está traducido ya al castellano es Canto yo y la montaña vaya Canto yo y la montaña baila es una novela valiente deliciosa maravillosa para mí ha sido muy sorprendente y bueno ya ha tenido varios reconocimientos a nivel europeo ahora mismo estoy leyendo un libro de Edurne Portela maravilloso formas de estar no sé si es formas de estar lejos o formas de estar cerca pero bueno es el último libro de Edurne Portela que es maravilloso sobre las relaciones de pareja y bueno y mucho más allá y me estoy leyendo un pequeñísimo ensayo preciosísimo como todo lo que hace él que se llama Baroja y yo de Eduardo Mendoza es un ensayo pequeño precioso y después estoy empezando el colgajo de Philippe Lançon y bueno pues esto es más o menos lo que tengo aunque tengo más pero no quiero decir más pues nos encanta que nuestros representantes lean tanto y tengan tantos libros sobre la mesilla yo pensé que era promiscuo pero tú me ganas no, no, María yo no traigo preparado mis recomendaciones porque nos llevaría un ratito bueno nos hemos pasado muchísimo creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado muchísimas gracias Mara José Galvez es la directora general del libro del Ministerio Español de Cultura muchísimas gracias Agemi Gimazan es el jefe del Departamento de Economía del Libro del Ministerio de Finanzas y Cultura ha tenido que ausentarse hace unos minutos gracias muchísimas gracias Andrés Sosa es el director del Centro Regional para la Promoción del Libro en América Latina y el Caribe ayúdennos ayuden a los libreros ayuden por favor institucionalmente desde los gobiernos a las librerías a los editores a los creadores para que la cultura sobreviva a estos tiempos tan difíciles y tan oscuros en tantos aspectos ojalá haya alguna idea de las que hoy hemos sugerido que despierte la chispa y que se pueda materializar no olviden que la semana que viene alguien más puntual en el manejo del tiempo que un servidor estará aquí el martes 10 a las 17 horas hora de Madrid intervendrán Joaquín Rodríguez Jan Gui Buang espero haberlo dicho bien confío haberlo dicho bien sabrán disculparme y Pablo Brown desde Argentina hablarán del nuevo modelo del libro mil gracias a todos un placer un abrazo enorme buenos días en Bogotá buenas tardes María José Galvez aquí se ha hecho de noche mientras tanto y nos disponemos a darnos un paseíto ahora que todavía podemos y acercarnos todavía estamos a tiempo sí a una por supuesto estamos a tiempo a una librería para ver qué ha llegado de nuevo muchísimas gracias a todos un placer chao muchas gracias Jesús un abrazo gracias igual y gracias a todos y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!